y sean todos bienvenidos chicos a una nueva daya de guarda donde nos encontramos con el bfw conocido por algunos como la tostadora porque le dicen bueno le dicen tostadora y tostadora se quedó que lo tenía por ahí lo tenía por ahí dije bueno me provoca volverlo a jugar porque tengo rato que no lo juego como pueden ver parece una bandeja de ensaladas bastante grande y amplia y aunque no lo crean si si los laterales están modelados y tienen colisión por aquí por aquí qué bien sabe miren si hay cosas sabrosas que da gusto es ver a un t-34 va apoyando a un tiger y decir ya este lo tengo listo ya no puede hacer más nada en contra mí y tú reventarlo cuando el tipo ya está saboreando la baja así como lo que acaba de pasar así es reventarlo no hay nada que dé más placer guau yo le digo una cuestión a mí me da una satisfacción destruir los vehículos rusos con el opeísmo este que tienen colocado por ellos me encanta a mí me encanta me da una satisfacción reventarlos hay uno allá atrás de la de la salida no a ver si no me equivoco el que te destruyó debe estar por aquí ahí ya está eso está por aquí está por acá porque es que vi un humito saliendo y ahí está bueno las tonterías de los t-34 ojo que este cañón es considerado como el del tiger 1 y no es un 88 largo el de este este trasto ahí está que sabroso que gusto y ahí hay otro termina de salir no sé cuál es lo que te pasa bueno uy lo reventó este es el chairman pero ahora quiero el IS quiero el IS ese que estaba por ahí que molesto es el humo para que echan humo si igualito mire está viendo el que echó el humo fue el chairman para que echas humo si igualito te reventé igualito te reventé está para que echas humo los aviones menos mal que tengo mi camuflaje ahí está menos mal que tengo mi camuflaje blanco y como es así chato ahí está está con las tantas tantas vueltas viste tantas tonterías tantas maromas para terminar ahogado en la orilla ¿ves? se ha perdido la conexión puede ser no me puedes hacer esto de verdad que no me puedes hacer esto después que tengo la batalla dominada me la estarán haciendo intencionalmente ¿será? ¿será? porque es que no no me parece normal miren, miren, miren está uno por aquí uff hermano no me parece que sea eso me parece robado aquí está el otro sí, sí, escóndete ahora porque no tienes más nada que hacer sino eso esconderte bueno con una que dispares es que esta cosa esta cosa que las personas creen que es el 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 88 normal del Tiger no, no, no este es el a ver ahí hay un Chaffee un Chaffee un Bulldog, perdón los confundo ahí está es que estaba girado para allá y de repente sale girado hacia donde estoy yo mmm bueno estoy escuchando un Mutur hay uno aquí atrás hay uno aquí justo, justo aquí atrás del edificio hay uno a ver vamos a quedarnos un rato por aquí a ver que sale por aquí uy allá cayó, cayó algo por allá mira, yo estoy viendo un cannons fuera hermano, tu ruina fue derribar eso que derribaste porque de repente no te hubiera visto pasar lo más seguro es que ni siquiera te hubiera visto pasar voy a tratar y se me fue acabo de ver lo acabo de ver bah bueno, ese lo perdí pero es que también es que estoy escuchando aquí justamente aquí a mi derecha aquí atrás de esta esquina uno sé que esta monstruosidad no se crean o esta antes cuando no tenía modelado los laterales era mucho más fácil llevarlo pero ahorita que tiene los laterales que tienen colisión uff es un miren ve también es un castigo llevarlo es que hay aquí otro que se está peleando con el Tiger y hay otro por allá nooo, justamente viene este es que yo no entiendo estaba viendo por allá y no venía nadie de que hay uno que está volando si, si, los procesos de renderización a veces de los vehículos no anda bien basta que se pongan atrás de alguna algún obstáculo para que haya no te rendericen los enemigos vamos a ver dónde estaba el I-185S que iba por aquí eh qué pasó y esto ah, se acaba de meter por allá si, se acaba de meter creo que era un jumbo creo que era un jumbo por como la parte de atrás de la torreta y la ametralladora creo que era un jumbo vamos a ver si me meto por aquí ojito, ojito bueno, es que esto también esto es un 88 largo no creo que sea mucho problema dispararle a un jumbo vamos a esperar a ver si se asoma por aquí deberían llegar ok, yo estoy hasta el límite sí, bueno, pero también me voy a quedar esperando salió una chispita por ahí lo bueno de este también es que a pesar de todo recarga rápido recarga muy rápido 4.9 4.9 segundos por lo menos así lo tengo yo con la tripulación sí, es un jumbo sí, sí no, no, no es un jumbo no es un jumbo es un... wow y el super perch también se la atajó creía creía pero parece que también desestiman a este vehículo esto es 5.7 pero tiene un 88 largo o sea, es un enemigo bastante bastante de consideración claro, no tienes blindaje no tienes nada si te cae un avión el avión te revienta como le da la gana pero donde tú atajes al que atajes con esto lo haces trizas literal nooo eso es lo malo que tiene el giro de la torreta es muy muy lento bah hermano a ver se lo destruyeron debería haber spawneado será éste, será éste no, no es no, no es, no es, no es subele ya está el avión ya el avión no me responde el juego anda así así vean vamos a tratar de movilizarnos y colocarnos estratégicamente y abusar un poquito con esto es que en cierto modo si se puede considerar si se puede considerar abuso porque tienes un 88 largo en 5.7 este y particularmente este que recarga como recarga porque esto recarga o sea disparaste y prácticamente pestañaste y ya volviste a recargar para más o menos que tengan una idea para que más o menos tengan una idea algunos me preguntarán mire y ese vehículo este vehículo se entregó hace unos cuantos años ya se puede decir ya hace unos cuantos en un evento donde había que meter duro de farm de cuando todavía los eventos eran bien porque te sacaba unas unas bajitas y hacías unas bajitas y unas asistencitas y ya o sea el evento estaba bien porque hacías eso y ya claro para muchos hay muchos que hoy en día no les gusta porque claro te tenías que hacer cuatro bajas con un avión en una batalla tenías que tener seis destrucciones de vehículos en una sola batalla y cosas así y bueno hay muchas personas que no les gusta eso o sea por lo menos a mí me parece bien estás aguantando mucho déjame decirte que estás aguantando demasiado últimamente le dispara ahí está uno atrás de la casa últimamente le disparas mucho a los vehículos y veo que les pegas por la parte de atrás o sea que hay un retraso al disparar impresionante impresionante porque muchas veces yo le disparo hasta con un cuerpo de anticipación y le vengo pegando en la parte de atrás donde tiene el tanque de combustible o el motor está ahí atrás de la casa no ha salido nadie más así que estos dos que estaban por aquí fueron los dos es que está uno allá atrás de la casa no, ese no creo que vaya a salir allá va uno están viendo que la munición de hecho lo vi en la cámara la munición le daba en la parte de adelante del le daba en la parte de adelante le terminó dando vieron donde le o sea está grabado si quieren echen un poquito el vídeo para atrás para que vean el bus iba directamente en la parte de adelante del de la transmisión y le terminó dando en la parte de atrás que es lo que les estoy diciendo y así así si tenemos delay ya si tenemos este delay en tanques no me quiero ni siquiera imaginar cómo estará en aviones si ya tenemos este delay en tanques que es bastante es bastante 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 o sea se está complicando se les está complicando la cosa a nosotros por acá ah se me olvidaba este vehículo no tiene absoluta y definitivamente nada de depresión nada pero es que es nada cuando digo nada es nada nadita nadita cero grados de depresión y sé que muchas veces y sé que muchas veces ah pasa que ese es un vehículo utilizado como anti si o sea se utilizaba muchas veces como o buses de de destrucción aérea mayormente mayormente sí pero bueno aquí en en guarda under en guarda under lo tenemos para destruir vehículos tiene su munición de hecho ahí tengo una ahí para por si acaso pero un poquito complicado ponerse a destruir aviones con esta cuestión tienes que agarrarle el timing a la a la espoleta de distancia ok y un bin fuera por aquí tenemos los de 6.0 vamos a esperar que asome por ahí ahí está ahí está ya asomó listo tú y ahora vamos a atajar al otro que está aquí atrás de la letrina y también chau destruimos letrina y te la mandamos para la casa contigo wow suculento suculento esos m51 esos super chairman otro más wow es que eso es lo que esta cuestión es lo que digo es suculento un 88 en 5.7 rayos 88 largo para ser más exacto un 88 largo en 5.7 es que es aparte de eso la recarga que tiene completa y definitivamente suculenta ah ya lo destruyeron se me perdió se me perdió ah es que está atrás de la casa va vamos a ver que más nos merendamos por aquí que parece la pegada que tiene esto si ya esta distancia o sea si si queríamos como quien dice un terreno propicio para sacar el potencial es este o sea una buena distancia eso si no tienes ópticas así ah super ópticas no no tienes pero si sabe utilizar los binoculares o tienes más o menos un poquito de buen pulso para disparar a distancia es que es excelentísimo ahí esta listo ya que estamos aquí un poquito más atrás de la de la mitad del terreno digámoslo así de la mitad del campo de batalla y ahí hay un M6 de aquí lo estoy viendo no 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 ese que está ahí está destruido pero hay otro atrás ahora sí ahora sí se le ve la torreta sí 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 ahí está la turret ve ahí está estaba escondido atrás del chasis del otro así que no no contaban no contaba con mi astucia hermano le salió fea la jugada de chamo qué feo te salió te quedó horripilante esa jugada vamos a echar un poquito para atrás sí es que es excelentísimo este vehículo claro como te pongas un poquito ya en un campo tiene muchas desventajas este vehículo muchas 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 desventajas una de ellas vuelvo y repito es que es mejor jugarlo así con la las chapas abiertas las chapas laterales abiertas porque te puedes girar la torreta muy tranquilamente como te dé la gana pero sí esas esos laterales aparte que de por sí ya con ellas cerradas ya es ancho porque este vehículo es anchísimo más más creo que está más ancho que un Tiger 1 y y con ellas abiertas es que uff es súper aparatosísimo para moverlo súper aparatosísimo para poderlo para verlo maniobrar y no lo puedes meter por a veces tienes que ver si el sitio es muy angosto por lo menos saben en el en paso helado el túnel del tren no lo puedes meter por ahí por ahí no lo puedes meter y por otros sitios digámoslo así estos mapas que tienen túneles esas cuestiones tampoco no lo puedes meter pero cuando pero si tienes un sitio así como este ah y bueno la otra cuestión es que no tiene no tienes depresión creo que también se lo pusieron que es por lo mismo y si mira concha le tienes un 88 largo en 5.7 vamos a colocarle algunas desventajas pero por lo demás es suculentoso suculentoso creo que la batalla está listísima ya de todas maneras estamos primeros no lo voy a seguir jugando porque también es un poquito abuso bastante abuso este vehículo de verdad para los que digan que el 88 no hacía esto no hacía aquello es que es completamente nocivo y destructivo